Chao, fama Chao, fama Chao, fama Chao, fama Chao, fama Y ahora te notas que es lo que puedes hacer Pensando a recordar momentos de la guerra Pensando que tal vez tú pienses en poder Y ahora te notas que es lo que puedes hacer Pensando a recordar momentos de la guerra Pensando que tal vez tú pienses en poder La gente de Cruce Y para mis amigos De la mejor discoteca en Caraballo La gente de Amnesia Disco Bar En Caraballo La única La que te pone a bailar y a vacilar La traíta al mar, la traíta al mar, Caraballo Amnesia Disco Bar Y se pone a bailar y a vacilar Solo por el mundo voy yo caminando Pasando los años En esta ilusión Más el saludo De nuestros hijos Mujeres yo tuve Todas iguales Todas me decían Y me querían Todas me decían Y ella es mi amada Música 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 El amor profundo Que la vida me dio Y ella me hicieron No lloran al mar Y a ver si no No me sorprendas Mujeres yo tuve Todas iguales Todas me decían Y ella quería Todas me decían Y ella es mi amada Música La gente de Santa Lucina San Martín de Pondres Música La gente de Lima Norte A ver, a ver ¿Quién conoce La discoteca? Amnesia, amnesia, amnesia Que levante la mano Amnesia Es una discoteca Que te encantará Es una discoteca Que está en la entrada De San Pedro Isabel Caraballo Ahí estamos Y próximamente Se viene La discoteca Dubái Del Dulce Bebé Para llogarse Del cruce Del pitaño Amnesia Del Dulce Bebé Y Dubái Del El San Juan ¿Cómo? Música 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 Yo soy el conquistador De chiquillas muy bonitas Por donde quiera que vaya Me conozco una muy hermosa Mentira Yo soy el conquistador De chiquillas muy hermosa Por donde quiera que vaya Y así me tengo en mi hermosa Salud Soy un cantante con suerte Tengo chiquillas con la piel Y les llevo mi corazón Canta toda la misa morir Soy un cantante con suerte Tengo chiquillas con la piel Y les llevo mi corazón Canta toda la misa morir Y les llevo mi corazón Canta toda la misa morir Música Música Y donde es a la gente Lima Norte Arriba la manito Sal, sal, sal Centelleros y centelleras Y en Argentina Maracuchil y Pacuchil Internacional Música Yo soy el conquistador De chiquillas muy bonitas Por donde quiera que vaya Tengo una mía hermosa Yo soy el conquistador De chiquillas muy hermosa Por donde quiera que vaya Tengo una mía hermosa Soy un cantante con suerte Tengo chiquillas con la piel Y les llevo mi corazón Canta toda la misa morir Soy un cantante con suerte Tengo chiquillas con la piel Y les llevo mi corazón Canta toda la misa morir Y les llevo mi corazón Canta toda la misa morir Música 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 En nuestro aniversario Centella Internacional Para toda la gente Maravillosa que está por aquí Brindando Para toda la gente Que está pasando la bonita El día de hoy Música